Muy buenas noches, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Extraordinarios con Ana Vallejo por 2 en Línea TV. Hoy tenemos un súper invitado que lo queremos muchísimo acá en la casa, es un gran amigo y como siempre lo digo, es parte de 2 en Línea TV. Henry Vivel más tardecito lo vamos a tener para que nos cuente esta hermosa trayectoria artística que él ha tenido, que nos cuente todos estos secreticos que por los cuales ha tenido que pasar para que todas las artistas que nos están viendo en este momento se empoderen y sepan que sí se puede. Entonces no se pierdan porque más alentico venimos con Henry Vivel. Por ahora les quiero comentar sobre la nueva campaña que tenemos en 2 en Línea TV y es un llamado a todas las personas a que nos colaboren porque esta campaña es para celebrar la vida de las mujeres. Estas mujeres que desafortunadamente viven en la calle porque no tienen un hogar, porque han sido maltratadas o por cualquier situación de la vida y viven en shelters o viven en la calle. Estamos pidiendo toallas higiénicas o toallas sanitarias, papel higiénico, paños húmedos, desodorante, cepillos de dientes, crema dental y ropa interior. Tenemos dos puntos de entrega que es acá mismo en 2 en Línea TV y también en Toronto, Toronto Latino en el 1786 de Eglinton Avenue. Pueden ir a cualquiera de estos dos lugares para hacer sus aportes y sus donaciones. Son realmente bendecidos porque necesitamos todas estas ayudas que ustedes nos puedan prestar. No tienen que ser las toallas higiénicas más caras. Pueden ser toallas higiénicas económicas o cualquier producto que usted vea que puede ser económico para usted. Es un aporte grandísimo para estas mujeres que no tienen, cuando se les llega el mes, se les llega el periodo, no tienen nada con que cubrirse y estar limpias. Entonces, muchísimas gracias. Les recordamos, es para ahorita, para marzo, para el Día de la Mujer y darles ese detallito a estas mujeres que tanto lo necesitan. También quiero agradecer infinitamente a nuestra bella Patricia Acosta porque hoy fuimos el amorillo y nos consintió muchísimo. Nos hizo un Face Shop. Miren cómo estamos de bonitos hoy. Tenemos la piel limpia y fresca. Fuimos el amorillo, o sea que lo disfrutamos. Muchísimo gracias Patricia por ese grandioso regalo. Y más adelante vamos a poner unas foticos sobre cómo nos trató ella con mucho amor. Queremos darle el número de teléfono por si usted quiere hacer alguna cita. Es el 416-887-5610. Ella está ubicada acá en Mississauga. También quiero agradecer infinitamente a la línea de maquillaje Tonos. Ellos están recién llegando a Toronto, aquí a Canadá, y nosotros somos distribuidores de esta grandiosa marca colombiana. Tonos Cosmetics está aquí en Canadá y 12 en línea TV es uno de sus distribuidores. Ese maquillaje es gracias a Tonos. También a The Face of Beauty. Acá lo tengo. Es parte de nuestros patrocinadores. Y también estas hermosas pestañas son gracias a ellos. The Face of Beauty tenemos el 30% de descuento. O sea que si usted quiere ser parte de Face of Beauty, quiere ponerse estas pestañas muy naturales, también lo pueden hacer. Es sino que nos den una llamadita y nosotros les damos el 30% de descuento. Bueno, ya después de todos estos... Ay, el mensajito del día. Se me había olvidado. El mensaje de empoderamiento. El 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Eso lo dijo Woody Allen. Y ya tenemos a nuestro bello Henry Vivel acá en la casa. Henry, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros el día de hoy. Vamos a leer un poco sobre tu biografía, que es muy linda. A mí me encantó. Henry Vivel, cantante colombiano, graduado de la Universidad de York en Toronto con un bachelor de música. En el año 2009, se convirtió en el cantante líder de la exitosa orquesta Tropicana, donde organizaron su primer concierto en la ciudad de Toronto en el 2010. Siendo todo un éxito y desde ahí en adelante, Henry ha contado con el reconocimiento en varios países. En el año 2013, Henry lanza su primer álbum llamado Cada Vez. Y con el sencillo del mismo nombre, Henry recibe su primer reconocimiento en la ciudad de Cali, Colombia, como canción canadiense del año al participar en el 57avo Festival de Salsa en la capital mundial de la salsa. Este álbum trae ritmos de cumbia, gipsy, pop, salsa y house music. A comienzos de enero del 2016, Henry lanza su segundo álbum llamado Resucitaré, con ritmos de cumbia, mambo, cha 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 y salsa reciclándolos en un estilo vibrante y contemporáneo. En este álbum, Henry comparte con uno de los grandes maestros de la República Dominicana, el señor Sergio Vargas, cantando juntos la canción Dime Dónde. Vive el estuvo en una gira por México y Suramérica promocionando su tour Vive a Vive el. También fue nominado en los premios Oye, los 10 latinos más influyentes de Canadá Academy Music Awards, ganador de un reconocimiento en la Ciudad de México en Galería de las Estrellas, por su canción Resucitaré, al igual que por ser artista, del año 2016. Henry vive actualmente entre las ciudades de Toronto y México, haciendo una colaboración musical con la orquesta de moda Controversia, y está preparando su tercera producción discográfica, que será llamada Acoso Fui Yo. Y Dónde vive el entre, entrará en la, en lo más profundo del Guahuancó y ritmos afroantillanos y lo generoso del género urbano. Correcto, correcto. Wow, Henry, de verdad que esta, esta biografía me encantó. Has hecho muchísimas cosas. Te lo estaba diciendo antes de empezar el programa, te admiro muchísimo por tu trayectoria, porque eres un hombre realmente entregado a la música, y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. No, muchísimas gracias, gracias por esa introducción tan bonita, y no, pues es un honor, de verdad que es un placer estar acá y poder compartir un poquito de lo que es Henry vive, y nada, mirar qué sigue de aquí en adelante, ¿no? Bueno, Henry, empecemos por el comienzo. ¿Qué te hace venir a Canadá? ¿Tú por qué llegas a Canadá? ¿Por qué escoges a este país para venirte para acá? Esa pregunta es muy bonita, pero yo pienso que yo no escogí el país, yo pienso que el país me escogió a mí. Yo salí de Colombia muy jovencito, me fui para Nueva York, y en Nueva York viví muchísimos años, pero por cosas del destino, problemas personales, un hermano mío tuvo problemas de secuestro en Colombia. Bueno, fueron años muy, 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 muy complicados, que hicieron que nos separáramos por lo menos más de 10 años. Mi mamá no pudo ver a mi hermano mayor, nosotros tampoco lo podíamos ver. Fue muy complicado, entonces cuando tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, fue aquí en Canadá. Canadá prácticamente nos abrió las puertas a mi hermano y a la familia entera. Y pues mamá es mamá, tú sabes que mamá es mamá, y ella dijo, bueno, estuve separada de mi hijo por muchos años, no voy a perder la oportunidad de estar con él, y Canadá fue el país que nos acogió, y aquí estamos. Ya llevo 13 años acá. 13 años de acá. Ay, qué maravilla, Henry, de verdad que Canadá, tenemos que estar muy agradecidos, porque este país le abre las puertas y los brazos a muchísimas personas que vienen con dificultades así, de secuestro, políticas, qué sé yo, de nuestros países, y gracias a Dios, pues Canadá lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. No solamente con colombianos, sino venezolanos y otros países. Sí, con muchos países, con los sirios, bueno, con mucha gente que de verdad han tenido situaciones tristes y, bueno, difíciles. Bueno, eso ya es otro tema para después conversarlo. Henry, cuéntame, ¿dónde empieza entonces tu carrera artística? Mi carrera artística comenzó en Colombia, digamoslo, bueno, yo pienso más que mi pasión empezó en Colombia. Yo desde que era muy niño me encantaba mucho el arte, la actuación, todo eso, pero realmente no, como que no estaba muy enfocado en la música porque no sabía realmente qué era. Haciendo teatro fue que me di cuenta que lo mío no era la actuación. Entonces los mismos directores de allá de Colombia me decían. Te queremos mucho, pero no. Te queremos mucho, pero no. Vaya mejor cante y no. Qué pecado. Y yo era un niño. Yo era un niño, pero no, yo pienso que esos detallitos como que te hacen entender realmente cuál es la vocación tuya. Y ya viviendo en Nueva York, cuando yo llegué a Nueva York, una de las razones por las que yo llegué allá fue porque mi padre murió. Entonces, toda esa situación fue muy complicada. Yo tuve que dejar el teatro, tuve que dejar lo que yo estudiaba de música. Bueno, cuando llegué a Nueva York, pues la cosa cambió completamente diferente. Era un país nuevo, yo no, era un culicagadito, pues no tenía ni idea del idioma, no sabía en dónde estaba parado. Obviamente, pues los sueños de cantar y eso, pues no. Eso tocaba dejarlo a un lado porque yo tenía que enfrentarme a una nueva vida. ¿Pero cuántos años tenías cuando llegaste a Nueva York? Pues... O sea, antes de venir acá, se hicieron allá en Nueva York, ¿vivieron cuánto tiempo allá? Como más de 10, 11 años. Oh, y después ya vinieron para acá. Y ya después llegué acá. Oh, ok. ¿Y entonces continuó? No, yo era un teenager cuando yo llegué allá. Y nada, pues, como cualquier otro inmigrante, yo era un muchacho que trabajaba vendiendo perros calientes, hice lavai carros, fui mesero, trabajé, bueno, hice muchas cosas allá. Como el 90% de los que venimos de otros países, empezamos por ahí. Pero mira, fue, yo digo que Estados Unidos fue una experiencia muy bonita porque allá conocí a un gran maestro de música que él me ayudó un poquito como a perder esa timidez, pongámoslo entre comillas, porque siempre he sido muy tímido, aunque no, aunque la gente siempre se ríe cuando lo digo. Pero yo le tenía pánico a cantar. Y yo veía a la gente cantar y yo decía, wow, ojalá algún día yo me atreviera a hacer eso. Y él me ayudó mucho, por lo menos en Nueva York tuve la oportunidad de tomarlo como un hobby, algo, a pesar del trabajo que yo hacía, como que cada vez que llegaba ese fin de semana era la gloria porque hacía algo que a mí realmente me gustaba. Y ahí aprendí, ahí aprendí muy poquito, muy poquito, hasta que entré a la universidad a estudiar periodismo. Ah, ¿estudiaste periodismo? Estudié comunicación social, sí señora, y medios. ¿Y te graduaste, terminaste? En Queens College, sí. Oh, sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Pero nunca, nunca lo sabía. No, no lo sabía. Y nunca lo, nunca hiciste eso, nunca lo ejerciste. No, 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 yo no soy, no soy periodista, no soy comunicador, no, no me considero, siempre, siempre los, o sea, lo estudié más porque, otra vez, vivía en un país donde si tú no trabajas, no comes. Y se acabó. Estados Unidos es un país que, el que trabaja vive bien y el que no trabaja se jodió, perdón la expresión. Canadá es un poquito más amable en ese aspecto. Presta más ayudas económicas. Pero Estados Unidos no, Estados Unidos es otro cuento. Y pues la música y todo, es muy bonita y todo, pero en Estados Unidos, tú no, o sea, ponte a trabajar y si te gusta la música, hazlo a un ladito que nadie se entere. Entonces, ¿tú crees que ese fue como el mayor obstáculo que tú tuviste al empezar tu carrera? ¿De pronto el que no estabas en el país adecuado o que no prestaban esas ayudas o ese apoyo en el sentido de los cantantes, de los artistas? Bueno, pues yo pienso que sí. Y bueno, yo pienso que sí por una parte, pero pues también tengo que reconocer que yo estaba muy joven y de pronto no tenía la madurez para enfrentarme a un público, para decir, ay sí, esto es lo que. Oye, me encantaba, yo lo veía y yo soñaba, pero dentro de mí algo me decía, no, ni se atreva porque. ¿Qué susto? Haga algo que lo mantenga usted y eso lo hace como un joven. Ah. Sí, y esa era más que todo como una presión social, no digo que mi familia me decía, usted tiene que estudiar para, no. Pero la necesidad, la necesidad tiene cara de perro como decimos en Colombia. Y pues yo tenía que trabajar, teníamos que pagar renta, teníamos que, entonces no podía darme el lujo de, ah, voy a ser un niño que estudia música y que se va a dedicar al arte. Mi papá había muerto, que era el que nos ayudaba. Entonces teníamos un hermano en Colombia que no veíamos. Sí, estaba difícil. Entonces la situación, la situación mía no fue fácil. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Ya que llegué a Nueva York, a Canadá, pues yo dije, no, yo toda la vida maté por el arte, por el teatro, por la música. Me voy a dar el gusto de estudiar música. Porque tuve la oportunidad de trabajar con Tropicana y yo no sabía nada. Yo realmente no sabía nada, 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 nada. Solamente era la pasión, pero no sabías. Era la pasión y era el susto, era la, y no me atrevía. Entonces yo dije, no, vamos a hacer las cosas como tiene que ser. Y ahí fue cuando ya decidí entrar a la universidad a estudiar lo que me gusta. Y sí, mi familia, todo el mundo tenía razón, te vas a morir de hambre, tiene toda la razón. Pero pues hice algo que me gustó y estoy feliz con lo que hice. O sea, no me arrepiento de haber estudiado eso. Bueno, entonces ya haces tu carrera, empiezas ya en tu mundo, que era lo que a ti te gusta, ¿cierto? Que era lo de la música, el canto y todo eso. ¿En algún momento sentiste esto está muy duro para mí? ¿Voy a tirar la toalla y esto no es lo mío? Al comienzo te voy a decir la verdad, al comienzo no fue fácil, pero uno al comienzo como que no ve los problemas. Porque la misma adrenalina y la pasión y vamos a, con la orquesta y vamos a salir aquí, allá y como que los obstáculos uno como que no los ve. Ya cuando va pasando el tiempo y se va dando cuenta uno de las finanzas y de que, bueno, esta presentación yo no gané un peso y salí con un déficit de mil dólares. Ay, Dios. Luego viene este otro evento, otros quinientos, otros mil, otros dos mil. Ya es cuando empieza uno a decir, bueno, un momentico, esto no está funcionando o algo está pasando acá. El obstáculo más grande es, yo pienso que ha sido el factor económico. Un artista necesita una muy buena promoción. ¿Y esa no la has tenido? No, no la, o sea, sí la he tenido, o sea, no puedo ser malagradecido. Ha habido gente que de una u otra manera me han abierto sus cámaras, sus micrófonos para Henry Viver. Pero la realidad es que en la industria musical se mueve mucho el dinero y yo no puedo competir contra un artista que paga miles de dólares por una payola. ¿Qué es eso? ¿Una payola? Una payola. Para los que no saben qué es payola. No sabemos. En esta casa no se sabe lo que es payola. ¿No sabes de verdad? No, en serio que no, te lo juro. Bueno, en países como los nuestros, inclusive en algunos países de Estados Unidos, no sé aquí en Canadá, pero me imagino que puede haber. Payola es cuando el artista le paga a los coordinadores de las emisoras para que pongan su música. Oh, ya, ok. Ahora, en Colombia, por ejemplo, se usa mucho que yo te pago a ti para que no pongas la música de otro artista, sino para que pongan la mía. ¿En serio? Ahora se está usando mucho eso. Y no estamos hablando de 500 dólares, estamos hablando de 10 millones, 12 millones, 15 millones. Para que no pongan la música. O para que pongan solamente el tema tuyo. Bueno, eso es algo que no es un secreto. Digamos que son donaciones. Donaciones que dan los artistas. ¿Eso es legal? Cuando es una donación, pues sí es legal. Es que nos metamos más en ese tema porque... Me damos de cuenta que yo no he dicho la palabra Payola. No la he dicho. Mira, no teníamos... Bueno, yo no tenía ni idea. No sabía que eso se manejaba de esa forma. Realmente sí, hay personas buenas, pero también hay otras que... Entonces, obviamente, un artista independiente como yo no puede competir a ese nivel. Sí. Y bueno, hay otros aspectos, ¿no? O sea, o porque eres muy bueno o porque eres muy malo. Pero ya es... La vida va cambiando y hace 10 años cuando empecé, pues las redes sociales no eran... Lo que son ahora. Lo que son ahora. Entonces, en esa época yo logré mucho más por lo que... Por el apoyo orgánico de la gente. O sea, realmente sí. Porque logré hacer mucho con la orquesta y... Y como te digo, yo no veía los obstáculos. Fue difícil, pero yo no los veía. Bueno, pero ten en cuenta también que ya es para tu tercer álbum. O sea que sí, de una u otra manera te ha ido bien y estás súper bien encaminado. Cuéntanos un poco de ese tercer álbum. Sí, bueno, o sea, es verdad, es verdad. Y te digo una cosa, cuando yo empecé con la música yo soñaba con tener un guitarrista y algo así. Yo decía, bueno, bonito. Tuve tres, tuve tres, un grupito de tres. Luego ya resulté con una orquesta. Yo decía, bueno, algún día me encantaría grabar una canción. Bueno, pues ya, gracias a Dios, vamos para el tercer álbum. Entonces, han sido logros que, pues no han sido fáciles. Pero son mis bebés, son mis... Es el sacrificio que yo he hecho. Pero cuéntanos un poquito más sobre este álbum. Yo quiero saber un poquito más. Este álbum, este álbum. Y viene este tema que se está lanzando, precisamente fue ayer que se lanzó el tema de ¿Acaso se fui yo? Que ese fue el que vimos en la obra de teatro. Que ese fue el que vimos en la obra. Ese fue como un mini, un mini lanzamiento para que la gente lo conociera un poquito de qué se trataba. ¿Qué te puedo decir? Este tema viene con temas de música, géneros como Despecho. Que yo no canto Despecho, pero este año ahí va a haber una canción. Sí, sí, sí. Cortavenas. Cortavenas. Pero es algo más bien como cómico. Lo que pasa es que yo he enfocado mucho mis canciones así, muy románticas, muy... Y pues esta vez quiero como... Como darle un color diferente. No tan dramático ni tan excéntrico. Sino más... Más cotidiano, más de hoy en día. Más urbano, más... Pues conservando lo tropical, pero... Pero más... Más jovial. Ya. Sin tanta... Lo que fue, lo que fue, fue, lo que no fue, pues ya. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Y ya. ¿Este proyecto es para este año? ¿Lo sacas en el 2020? Sí, 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 para este año. Bueno, ¿qué otros proyectos tienes para este año? Bueno, incluido en este álbum también hay un pequeño homenaje a Camilo Sexto. Oh, qué bonito. Sí, estamos haciendo un trabajo que, de hecho, yo he venido trabajando en el tema de Camilo Sexto desde antes de la muerte de él. ¿Qué te gusta? Fue un proyecto que hemos venido trabajando, se han hecho los arreglos, hemos organizado mucho, 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 mucho. Y desafortunadamente se murió Camilo Sexto y no he logrado terminar el álbum, no he querido sacar el tema por eso. Hasta no tener el álbum completo. Pero ahí va también eso. Ay, qué bonito. Sí, hay de todo un poco. Cuando lo tengas ya listo, tienes que venir por acá y lanzarlo. Sí, claro, claro. Qué consejo, ya, quedo en cámara, quedo en cámara. Ahí sí no hay cómo decir que no lo dijiste. Quedo grabado. Sí, sí. Entonces, ¿qué otros proyectos tienes para este 2020? Bueno, proyectos vienen varios festivales. Vamos otra vez para los Latin Billboards. Si Dios nos da vida, hoytica el 20 de abril vamos a estar en Las Vegas. Oh, claro. Vamos a estar en Guadalajara otra vez en el FIMPRO, festival de FIMPRO, es espectacular. Si Dios quiere, aunque todavía no está confirmado, viene otra vez el Festival del Bolero en Cuba, en La Habana, Cuba. Eso va para el mes de junio. Santiago de Chile también viene, vamos, si Dios nos ayuda para el mes de septiembre, si no estoy mal. Pero cuando tú vas, tú vas como cantante, tú vas y haces tu presentación. Sí, sí, vamos, hacemos showcase, hacemos presentación, hacemos gira de medios, conocemos gente. Y en noviembre ya son los Latin Grammy. Entonces, si Dios quiere, también vamos para allá. ¡Uy, súper! Vas a estar bien movido este año 2020. ¡Felicitaciones! Este año está chévere y, bueno, con el lanzamiento del álbum, pues también va a traer más trabajo, si Dios quiere. ¿Cuáles son las satisfacciones más importantes que has tenido en esta carrera? Los mensajes que me dejan todos los días en Facebook, y tengo que agradecerlo. Todos los días. Sí. Todos los días, no hay día en que yo me levante y no encuentre un mensaje de alguien diciéndome, ¡Ay, me levanté y puse tu canción! ¿En tu fanpage o en tu personal? En mi fanpage, en mi Facebook, muchos, muchos mensajitos que me mandan por henrybiel.com. Yo creo que eso es lo más especial que yo tengo, que eso es algo que nadie me lo puede quitar. Un premio se puede romper, un premio me lo pueden robar, un premio... Espero que la gente tenga como esa, sí, como ese detalle de escribirme, así sea para, no sé, para contarme alguna cosa o, no sé. En México la gente es muy especial conmigo. Ahora en Cuba que fui también, estuve en la cartelera de los... Ellos tienen como una especie de billboards, y empecé en el puesto 20, llegamos al puesto como, puesto 6 más o menos. Y para Cuba, para presentar a un artista internacional es difícil, que es un país que ellos no... Ellos solamente tienen que poner música de Cuba, y la música internacional es muy limitada, artistas muy grandes, y una canción mía llegó ahí. Y que hay tanto músico. El cubano es músico innato. Eso lo tenemos que decir, que el cubano realmente es un músico innato, cantantes o los músicos que tocan instrumentos. Wow. Y las academias y los estudios que prestan allá para todo este arte de la música es grandioso. Sí, no, 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 es espectacular. Y mira, llegaste, ya vas en el puesto 6, ¿no? Llegaste al puesto 6. Sí, llegué. ¿Con quién? ¿Con el de la leche? No, no, no. Es que me encanta, lo tengo que decir. Nos encanta, la hora a mí, ese temita del... ¿cómo es que se llama el de la leche? Noche de leche. Noche de leche. Conocías, con eso nos hemos reído mucho. Noche de leche. No, para Cuba llegué con canción de... el show se acabó y Mambo Caliente. Entonces, sí, el Mambo Caliente obviamente pues es un tema que pegó mucho allá porque tiene mucha influencia de lo que era Pérez, Pérez Prado. Entonces, más al estilo moderno, más con estilo más de Canadá, pero igual conservando todo lo tropical, el mambo, la... Entonces, en Cuba pues gustó mucho eso y yo pienso que la visita mía ya pues fue muy, muy buena porque me abrió otro mercado que la gente de pronto no tiene mucho en cuenta. Ya. Pero bueno, valió la pena. Claro que sí. Amor, creo que por ahí tienes un anuncio cortico, 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 que no se me vayan que solo son 30 segunditos. Chévere. Y volvimos después de ese importante anuncio. Ya saben que si quieren publicitarse acá en 12 Línea TV, solo tienen que llamar al 647-869-4112. También vamos con estos saludos porque mucha gente te está siguiendo, mucha gente te está saludando. Tenemos a David Morales que nos está viendo, Camila, Jorge, Camila dice en línea desde Colombia, Alba Lucía también, Guillermo. Alba dice acá en línea desde Manizales, Colombia. Jorge dice hola, otra vez compartiendo con ustedes, Marta Cecilia Checa nos está viendo, saludos, saludos a Marta Cecilia que nos está viendo desde Qué Buena Radio, igual que David nos está viendo desde Frecuencia 5. Jorge nos dice Canadá es lo máximo, está lleno de oportunidades e ilusiones. Santi nos está viendo y dice saludos, besitos. Esos besitos para quién van, Santi, para mí o para Henry, menos que para Henry. Tremendo artista Henry Vivel. Muchas gracias. Mercedes Rincón nos está viendo, María Huerta, Celeste nos está viendo y dice Las Vegas es buenísimo. La verdad que dice el frío de Misisaga, Santi dice desde el frío de Misisaga nos está viendo. Entonces por eso te está mandando los besitos. Ok, 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 gracias. Por eso te está mandando los besitos, quiere ese calorcito, ¿eh? Es que, ay, qué tal. Imagínate. No importa, aquí para todos. Ah, mira, Santi, o sea que aprovecha. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Si tienen preguntitas, los pueden hacer. Acá Henry está súper listo para todos. A Santi dice que para todos ustedes es los besitos. También aprovechando que tenemos a David, lo tenía puesto acá para decirlo más tardecito, pero yo no voy a aprovechar. Este 8 de febrero está el talent show que David Chico Morales lo está organizando con Toronto Latin Entertainment, que es la compañía que él maneja. Más adelante, porque tengo todos los datos aquí apuntaditos, entonces más adelante vuelvo y hago la propaganda, David. Cuéntanos, Henry, tus desafíos. Mis desafíos. Bueno, los desafíos son diarios. Todos los días hay un desafío. Yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas. Cada sueño que un artista tiene es un desafío cumplirlos. Pero de todos los sueños que yo he tenido, te digo la verdad que he logrado completar muchos desafíos y alcanzar los pequeños sueños. Como te decía, yo soñaba con cantar una canción, pues gracias a Dios tengo como 20 y pico de canciones ya grabadas en Spotify y que se distribuyen gracias a Dios. Entonces, desafíos, desafíos, yo pienso que uno mismo es el que se pone el desafío y el challenge para cumplirlo. Si yo sé que hay un problema, yo soy artista. Yo no soy ni hombre de negocios, ni soy promotor, ni soy manager, ni me interesa el mundo de los negocios. Pero yo tengo que pelear por mi música. Claro. Yo tengo que hacer que de una u otra manera la gente pueda escuchar mis canciones. Entonces, mi desafío que es manejar mis herramientas, mis herramientas de trabajo. Cuando uno aprende a manejarlas, las cosas dejan de ser un desafío y se convierten en sueños que son realidades. Sí. Y hablando un poco de ese tema de los desafíos, las realidades, hoy en día, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que tienes en tu carrera? El mayor obstáculo que yo tengo en mi carrera, bueno, la verdad que son muchos obstáculos. No te voy a decir mentiras, una carrera artística realmente no es fácil. Pero simplemente es el obstáculo número uno que yo puedo tener, digamos, siempre ha sido como lo, no sé, la falta de distribución, de manejo, más que todo como lo económico. Yo pienso que ese es el desafío más, el obstáculo más grande que yo puedo tener. No puedo decir, no puedo hablar mal de mis canciones, ni de la orquesta, ni de los medios porque realmente, pues, yo creo en mi trabajo. Y que es excelente porque lo hemos escuchado y realmente tú eres un artista muy completo porque hasta te vimos actuando hace poco en la obra de teatro y lo hiciste muy bien, ¿no? Gracias, gracias. Pero de verdad que eres un artista muy completo y te lo dije y te admiro realmente porque sí eres de una categoría pero superior a muchísimos artistas y sé que vas a triunfar y vas a triunfar grande porque te lo mereces. Gracias, gracias. Yo pienso que Canadá es un país, como decían ahí en los comentarios, es un país que ofrece muchas oportunidades. Pero yo tengo que ser realista también. Canadá no es un país de latinos. Entonces, mi enfoque musical, pues, es muy limitado acá. Por eso he tenido que salir tantas veces de Canadá. Por eso adoro a la gente en México, que es un país que de una u otra manera me abrió las puertas hace tres, cuatro años y de ahí para adelante no me las han cerrado. Al contrario, es un país que todo el tiempo me está pidiendo que vuelva, que venga, que venga, que venga. Entonces, el obstáculo más grande que yo tengo aquí en Canadá, podría decir que es no tener una comunidad más grande para presentar mi música. Ya. Y hay muy poca apoyo, digámoslo, desde ese punto de vista. No tanto económico, sino más apoyo de los eventos, de los organizadores. Sí, porque has triunfado muchísimo en México. En México has triunfado bastante. Y claro, te han recibido con los brazos abiertos también en la parte de allá, en México, ¿cierto? Sí, en México, de verdad que yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Es que los mexicanos son divinos. Sí, 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 no, en México sí. ¿Y para qué? Pero pues yo voy a México y yo la paso muy buena allá. No, no, no. Digo, ni lo contrario, ¿verdad? Es que como te jalan las orejas. No, no, pues imagínate, estoy viviendo casi un año allá. Y estás allá y acá todavía. Sí, sí, estoy todo el tiempo, estoy viajando constantemente. Obviamente, obviamente, ya este año sí voy a viajar porque vamos para el Festival de Guadalajara. Me gustaría volver a Veracruz porque Veracruz es una ciudad muy salsera, muy rumbera. Ah, sí, mira. Es espectacular. Pero pues los tiempos, el dinero, los costos, tú sabes que eso es lo que no permite a veces muchas metas cumplir, ¿no? Pero no, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, mi gente, vamos a unos cortos comerciales que nuestros patrocinadores tienen algo muy importante que decirnos. Y ya volvemos con Henry Bibel. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y, bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Los esperamos en Be Unique. Y estamos de regreso con Henry Bibel. Y antes de seguir con esta súper entrevista, que estoy súper contenta de tenerlo acá con nosotros en 12 en línea TV en Extraordinarios con Ana Vallejo. Vamos a hablar sobre un evento grandioso que estuvimos este fin de semana, el sábado, que fueron el debut de, ya les digo, ya les digo, el debut de Colombian Dance Company, que hubo una fusión entre The Mexican Folk Ballet con Estasis Colombian Dance Company. Y estuvieron bailando unas cumbias espectaculares, pero eso que se nos hizo la piel chinita todos y lloramos porque fue como esa nostalgia, como ese amor por nuestra patria. Realmente, realmente, qué gran trabajo hizo el maestro Jorge Zárate, muy conocido en la comunidad, muy conocido por todo eso que hace con The Mexican. Realmente fue grandioso. Estén muy atentos porque se vinieron con todos estos muchachos. Realmente, y vimos, mira, niñitos chiquiticos desde los cuatro años bailando cumbias, aquello fue maravilloso, fue muy lindo. Y como les digo, fue muy emotivo para nosotros los colombianos el ver que hay una compañía o hay un grupo de folclor, de danzas folclóricas, y que todo el mundo puede ingresar a ellas. Sí, yo escuché muchos comentarios muy, muy positivos de, me lo perdí, no, me lo perdí, pero estuvo, dicen que estuvo espectacular. Estuvo muy bonito y la verdad que, ay, si veras, yo iba a sacar esta mañana el post y se me borró. Lo había preparado anoche y se me borró, o sea que lo voy a sacar esta noche mañana en la mañana tempranito, sobre todo lo vivido, las fotos que el amor tomó, porque realmente estuvo muy, muy emotivo, muy bonito. También les quiero comentar sobre la clase de automaquillaje que vamos a tener con nuestra bella Paola Ortiz en Be Unique, que es uno de nuestros patrocinadores. Acá lo tenemos, Be Unique, les voy a dar la dirección, es en el 3590 Rutherford Road en Vaughn. Para que llamen y pidan su cupo, separen su cupo, es el 647-807-1639. Be Unique, ahí hacen de todo, pelo, de todo, de todo, uñas, mascarillas. Y ese día, el 13 de febrero, porque es un día antes de San Valentín, precisamente lo hicieron para eso, para que se aprendan a maquillar o nos aprendamos a maquillar. Allá vamos a estar dos en línea TV haciendo también la cobertura, precisamente para aprender a maquillarnos y estar bellos para el día de San Valentín. Claro, siempre hay que estar radiantes. Y eso no me prendió. Bueno, continuamos, vamos con las cosas. No sirvió tu aparatico, Henry, no me sirvió lo que me dice. Vamos con los saluditos que tenemos acá. A ver, tenemos a Heidi, dice Henry Vibel, muy bonito su estilo de salsa. Gracias, tan linda. Pepe Mix, dice para Pepe Mix hasta la Ciudad de México. Ok, allá mi tierra azteca, sí señores. Gracias Pepe. Libra, dice saludos, Henry Vibel, un bendecido del canto. Realmente canta, ahorita nos vas a cantar un poquito. Sí, ahora les canto un pedacito. Juan David, dice saludos y un gran abrazo desde Orlando, Florida. Me encanta tu música. Gracias, Juancho. Pablo, nos manda un saludito y dice saludos cordiales, mi buen amigo, disco móvil, Gaitán, Neu, Naucalpan, México. Los gemelos fantásticos. Ah, mira, wow, gracias, gracias. Pepe nos dice otra vez, saludos a los gemelos fantásticos de parte de Pepe Mix hasta México. Pablo, reply to Pepe, saludos cordiales. Ya se pusieron a conversar entre ellos. Heidi dice, wow, Proyectos 2020, qué chévere lanzamiento de álbums Fest Vegas Cuba. Así va a estar, vamos a estar bien ocupaditos. Saludos, Heidi. Pepe le contesta a todo el mundo y entonces yo los estoy acá leyendo. Ay, Dios. Dice Heidi, dile a Henry que cante cada vez hasta dónde. ¿Hasta dónde? Sí. Que cante cada vez hasta dónde. Bueno, saludos, Henry. Dice Bertina Montez. Ah, Bertina. A ver, Marina dice un abrazo cariñoso. Henry. Hola a todos. Te digo, el Pepe Mix le contesta a todo el mundo. Saludos, Pepe Mix. En Colombia también nos encanta la salsa. Bueno, mi gente, estamos súper activos en las líneas, en las redes sociales gracias a Henry Vibel. Henry, cántanos un poquito mientras yo aprendo esta cosa. Claro que sí, a ver, de cada vez. La que tú quieras. Cada vez que estás, cada vez que me ves, siento corrientes de amor muy dentro de mí. Y si yo muero mañana, moriría con la sonrisa en la piel. Gracias a Dios te conozco a ti. Gracias a Dios yo te amé. Y si yo muero mañana, moriría con la sonrisa en la piel. Gracias a Dios te conozco a ti. Gracias a Dios los amé. ¡Eso! ¡Bravo! Me encanta, me encanta. Gracias, gracias, gracias. A ver, cántanos otro poquito mientras sigo acá con el estar. Otra, otra, otra. Porque es que ahí estoy aprovechando. Yo saqué eso de disculpas, pero realmente porque me encanta como cantas. A ver, a ver, ¿qué piden ahí? Ah, bueno, sí, a ver, ¿qué quieren que cante? ¿Cuál? Resucitaré. La de la leche. Un poquito de la de la leche. ¡Cántame la leche! No, les voy a contar un pedacito de la... Resucitaré. Bueno, dale. No, no, de mi tema nuevo, de mi tema nuevo que se llama Acaso ese fui yo. Ah, ok, dale. Acaso ese fui yo, acaso yo tuve la culpa, irónica historia de horror, que protagonicé yo, y a mí se me volvió, un remordimiento cruel, que hoy canta mi voz, y ahora mi pecado se convirtió. Y hoy canta mi voz, y ahora mi pecado se convirtió. Ya cuando me estaba yo empezando a bailar, ¿no te digo? Bueno, Henry, ya que me prendió la tablet, ya puedo leer también un poquito. Aquí está el que me está sapeando lo que viene. Tú has compartido escenario con grandes, como estamos hablando de Sergio Vargas. ¿Con quién más así de los grandes has compartido escenario? Pues, primero, he compartido con una gran orquesta, que le debo muchísimo, una orquesta con la que aprendí, no te imaginas cuánto, que le tengo mucho amor, mucho cariño, mucho aprecio, y de hecho aprovecho para darle un saludo muy especial a Orquesta Controversia, allá en la Ciudad de México. Una de las mejores orquestas, y tuve el honor de que ellos me dejaran trabajar con ellos por muchísimos meses. Y con Orquesta Controversia pudimos, estuve, gracias a Dios, en Tlatelolco. Tlatelolco, ya aprendí a decirlo. Amor, si se dice así, ahora dice el amor que no. Ah, que sí, que sí. Sí, se dice Tlatelolco. Bueno, estuvimos en un evento con el maestro Gilberto Santa Rosa. ¡Wow! Y estuvimos en el Harina, en el México Harina, que tú lo conoces, Guillermo. Ahí se presentaron los Ángeles Azules, se presentó... Ah, hemos estado... También estuve con Orquesta Limón, Banda Limón. ¡Oh, a mí me encanta! Sí, sí, sí. La arrolladora. La arrolladora. Mira, ya conozco más de esa música que es salsa. Sí. No, y bueno, en México tuve la oportunidad de conocer gente muy, muy chévere. A Espinosa Paz. ¡Ay, a mí me encanta también eso! Sí, espectacular, espectacular. Y como compositor, ¡wow! Me quito el sombrero. Uno de los que yo digo, me gustaría grabar algún día un tema con Espinosa Paz. Sí. Sí. Bueno, y una vez invítalo, invítalo en esa cámara. Espinosa Paz. Dale, sí. Ya sabes, ya sabes lo que te viene. Sí, hay que mandarle un email a decirle, bueno, mira, ponte para esa. Ponte las pilas, ponte las pilas porque estoy... Estoy listo. Aprovechame. Aprovechame. Después no hay ni cómo me llegue. Después no diga que no... No, mentira. Yo pienso que para mí, más que... Yo no digo un artista grande, cualquier cantante que diga, quiero grabar una canción con Henry, para mí eso es un honor. Porque nadie tiene por qué grabar un tema conmigo. Pero que alguien diga, me encantaría compartir un tema con Henry, eso es algo muy lindo. De hecho, este tema de Acaso Ese Fui Yo, conocí a Mónica Guzmán, una niña que tiene una voz espectacular. Espectacular. Y ella hace el dúo conmigo en esta canción y es una canción que me encanta y el trabajo que hizo ella fue increíble. Es una niña muy, muy jovencita pero tiene un talento espectacular. Bueno, mira, aprovechemos las cámaras también porque Celeste está viéndonos en ese momento y ella también maneja mucha gente. Ella está en Miami y maneja mucho artista. Celeste, necesito que me llame. Sí, 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 ella nos está viendo por acá, vi que nos estaba viendo. Entonces, Celeste Seferina, mira, de verdad que acá tenemos un artista muy completo. Entonces, para que se pongan en contacto. De todas formas, para que todo el mundo sepa, durante la entrevista se están poniendo tus datos, el número de teléfono y las redes sociales. Entonces, pero más adelante tú los puedes repetir para que te puedan comunicar contigo. Vamos a saludar a Quique Arma. Quique, aprovecho también para invitarte a Extraordinarios porque tú eres un talentosisísimo. Quiero que estés aquí con nosotros también en Extraordinarios con Ana Vallejo. Entonces, te voy a estar llamando para que vengas y nos cuentes también sobre todo, toda tu, también toda tu trayectoria artística. Es un cantante de vallenatos. Ah, mira, sabes que yo, bueno, esto es una pequeña anécdota. Hace muchos años, con uno de mis congueros que quiero mucho, a Chuchito, que aprovecho y le mando saludos a Jesús. Él tenía un grupo vallenato. Y para un evento en Carasaga de hace ya años, digamos, cuando, bueno, en esa época creo que era Isabel Basalo la que organizaba. Sí, sí. Imagínate hace cuánto tiempo atrás. Me invitaron a cantar y yo no sabía, entonces yo salí con el grupo vallenato. ¿En serio? ¿Y cómo te fue? Me fue re bien, pero, pero pues fue una experiencia bonita, que fue una vez y ya. Sí, porque de hecho la gente me dice, ay, pero entonces, ay, ahora ya vas a cantar vallenato. Y yo, no, no, no. Fue para ese evento, fue muy bonito. Pero sí sería buenísimo hacer una, un mix así, ¿no? Sí. Sería bueno. Pues la música mía tiene mucha cumbia. Es que el vallenato, lo que yo te explicaba detrás de cámaras, el vallenato tiene una gramática especial y mi tono de voz no tiene el color para el vallenato. Bueno, eso es lo que yo, eso es lo que yo considero, ¿no? Bueno, pero algo puede salir ahí, porque mira que hay muchas fusiones que canta, no sé, mira, ahorita que dijiste de los ángeles azules, cuando lo vimos cantando, creo que fue ángeles azules, amor, que estuvo con Miguel Bosé, o fueron los del Moño Azul, ¿cuáles? Sí, ángeles azules, ¿no? Ellos son los que vienen también a concierto. Sí. Ok, bueno, de una vez hago la propaganda, ángeles azules vienen a concierto ahorita en marzo. En marzo, sí. Está buenísimo, o sea, que aprovechen. Y también tenemos otro artista que me mandaron hoy precisamente, y lo voy a decir acá, si lo logro encontrar. ¿Quién, mi amor? Claudio Alcalá. Claudio Alcalá, él es mexicano. Claudio Alcalá, no, Alcarrás, y su banda La Mundial, vienen el 15 de febrero. Entonces, aprovechen, aprovechen a 55 la entrada, si lo compran en la puerta 75, es en el Alliance Banquet Hall, allá vamos a estar nosotros también presente. Va a estar muy bueno también este evento, entonces aprovechen, aprovechen a todos los eventos. Hay que apoyar la comunidad, hay que apoyar a la comunidad, apoyar a los artistas, y bueno, ¿qué te puedo decir? Que aquí estamos nosotros, y si necesitan nuestra ayuda de Dos en Línea TV, estamos para decir presente. Dice el amor que ya se nos acabó el tiempo. Uy. Por ahí me estaba diciendo que solo cinco minutos, y me lo dijo hace rato. Vamos entonces, mire, la mitad de las preguntas se quedaron por fuera. Danos cinco tips que le dejas a las personas que nos están viendo, y que tú les sirves de ejemplo. Cinco tips. La verdad, yo no los podría encasillar en cinco tips. Yo pienso que lo más importante, y más que este programa se ha enfocado a personas, a negocios, ¿verdad? Gente que... De empoderar. De empoderar, de salir adelante con un proyecto. Siempre ser honesto, y decir la verdad. Yo pienso que eso es lo mejor que hay, porque cuando tú eres honesto con lo que tú haces, las cosas simplemente salen solitas. Y por más difícil que sea, al fin y al cabo, lo que le queda a uno es la satisfacción de que si no salió, lo intenté, pero lo hice bien. ¿Sí? Y generalmente cuando uno sigue la... la vida es un juego. Tú sigues las reglas, tú sigues las reglas honestamente, y seguramente vas a ganar. El porcentaje de que lo hagas bien es muy alto. Pero cuando tú piensas en un proyecto y simplemente estás pensando en cómo hacerle la caída al otro, o cómo hacerle la payola al otro, o cómo mirar, hacer una competencia que no sea leal, de una u otra manera la gente no es tonta. Y el apoyo, el apoyo se siente ahí. Entonces, lo único que yo puedo decir es gracias a la gente, porque me han apoyado. Gracias por estar conmigo, por darme la oportunidad, por cantar mis canciones. Y nada, algún día, algún día yo sé que me voy a sentar y voy a estar orgulloso de mi trabajo, porque lo que he hecho, lo he hecho con mucho cariño. Pero no es algún día. Ya tienes que estar orgulloso de tu trabajo, porque es grandioso. Sí, sí, sí. Yo tengo que decirlo, para nosotros, nosotros queríamos contratar a Henry para nuestro matrimonio, para que nos cantara. No, es que realmente lo queríamos hacer, pero fue todo tan encima, porque Henry, tú entras allá a México y acá cuando viniste, ya estaba todo organizado el matrimonio. Pero sí queríamos, te acuerdas que te lo dije cuando te vi, que me hubiera fascinado que nosotros entrando, porque era como la parte que yo más me soñaba, cuando entráramos nosotros y tú cantando un Ave María, o así porque nos lo cantó acá y se nos puso así la piel chinita, hubiera sido grandioso. Bueno, pero para las bodas de 25 años, ¿cuándo? Eso ya... Antes de irnos, quiero darle los saluditos a las personas que no alcancé. Ah, Santi nos está preguntando que si este año también vas a estar en la tarima de Latin Fest. Y el Miss Isarga de Latin Fest, porque el año pasado estuviste y fue un éxito así total. Yo le digo a la gente que eso no depende de mí, eso depende de la gente. La gente tiene que pedirlo. Si ustedes me ayudan, me apoyan, pidan al artista, digan queremos a Henry Bell en este festival, pídanlo. Y yo, pues, con mucho gusto. Ojalá, si Dios nos da vida, pues estaremos ahí. Pero todo eso depende de los organizadores, de qué planes tienen ellos. Yo vuelvo y digo, no soy ni empresario, no soy manager, no soy promotor. Yo solamente canto, tengo una orquesta y hago música y simplemente me dejo llevar por lo que la gente quiere. Entonces, si la gente quiere que yo esté allá, pues allá vamos a estar. Tenemos a Mena Mayra, Gabriela, que nos está viendo. Remo Priolo, Quique Arma, que ya los saludamos. Claudio Francis, Claudio, un abrazo y un beso gigante. Kay Sol, Claudia dice, Espinosa Paz, canta muy lindo. Sí. Que igualmente tú, dice igualmente Henry. Beto Gutiérrez Toro, nos está viendo. DJ Mex dice, Saludos Henry, hola desde Toronto. Claudia nos dice, Muy real, la honestidad es vital en el diario vivir. Fernando Naranjo también nos está viendo. Jorge dice, Esperamos que firme el muro de dos en línea TV. Pues mira, lo va a firmar. Así mismo. Jorge Hernán Botero nos ve. Elizabeth Falcón, saludos Henry, muchos éxitos. Hoy tuvimos mucha gente conectada, muchas preguntas, muchos saludos y muchas felicitaciones porque sí te lo mereces. Henry, realmente eres un artista, un orgullo colombiano y me siento orgullosa de tenerte el día de hoy acá conmigo. Sabes, las puertas de dos en línea TV están siempre abiertas para ti y estoy esperando que en el tercer álbum, cuando lo saques, vengas para acá. Claro que sí. Y un saludo muy especial a todos, de verdad. Gracias, gracias, gracias por ese apoyo. Gracias por escribirme todos los días. Eso es algo que yo realmente aprecio mucho. Ese es mi mejor regalo, ese es mi mejor premio. Entonces, gracias a la gente por ese amor y sigan escuchando mis canciones. Y nada, pues si Dios nos da vida, aquí estaremos presentando el tercer álbum. Bueno, mi gente, ya saben, muchas gracias Henry por haber asistido a dos en línea TV. Extraordinarios con Ana Vallejo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá con nosotros. Un saludo muy, muy, muy especial a Urbana TV FM, que son nuestros aliados en medios. Y también tenemos a Alay. No me maten, no me maten. Alianza Empresarial desde México. También un saludo grandísimo para ellos. Y un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Extraordinarios con Ana Vallejo, hoy con Henry Vivek. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao.